¿Qué es el Código de la Democracia? ¿Cómo así no tenemos un procedimiento que mitigue, prevenga los riesgos que puedan suceder? Y dentro de ese búnker, es decir, encontraron que en un piso de arriba existía una escalera que nos llevaba a no sé dónde, donde se están imprimiendo actas. Entonces, ya aparecen estas novelas turcas que se van escribiendo de acuerdo a lo que vaya pasando en el momento, sin respetar la voluntad popular, sin respetar los resultados y faltando el respeto a las organizaciones políticas que nos encontramos desde el día domingo, tratando de que el conteo siga su proceso y no tengan estas paralizaciones en que suspenden sesiones, las reinstalan, las vuelven a suspender y de esa manera no se puede continuar con un proceso que es, digamos, la expresión legítima y mayor del pueblo que es el voto como tal, en la cual indican que se ha aprobado, se dio paso a una apelación para la revocatoria del mandato del presidente Lazo. Es decir, creo que se van ya uniendo cada uno de los eslabones para los cuales nos permite tener ya una respuesta para este show, que luego de casi cinco días que se inició el proceso, recién se dan cuenta que existía una escalera que nos llevaba al más allá. Sí, parece un portal que nos lleva a otro planeta y ninguna de las autoridades y ninguna de las autoridades internas, es decir, cumplía con el procedimiento interno que es verificar todas las instalaciones internas y externas del búnker del CNE. Nos ha manifestado que el proceso o los conteos no se iban a detener, es decir, y que todo estaba llevándose con normalidad, que aún cuando las sesiones, digamos, se suspendan, no quiere decir que el conteo se suspenda como tal porque los servidores siguen funcionando y es por eso que el domingo, digamos, seguían alimentándose de datos, el lunes también, el martes también, y el miércoles ya empezó a tener una suspensión porque había pedido desde la presidencia, así nos manifestaron en el CNE a los delegados, que los resultados del referéndum tenían que empezar a subirse de manera más aceleradas. Sin embargo, si yo tengo como CNE, digamos, toda la infraestructura para manejar un proceso electoral que no es presidencial, aunque es verdad que son todos los cantones del país, hay juntas y una serie de candidatos que tienen una gran cantidad, sin embargo, yo debo estar preparado como CNE para que ello, para administrar esas contigencias. Por lo tanto, así recuente actas con inconsistencia, de referéndum, de dignidades, de juntas, de concejales, debo hacerlo a la par porque el proceso y la transparencia en la información es lo principal. Estar informados todos los ciudadanos es lo principal, es decir, ya el próximo domingo, es decir, van transcurriendo los días y tenemos 10 días para que se den los resultados y al quinto día nos montan en escena este gran show, con actores principales, actrices, con reparto, con guiones y sin embargo no se termina de decir, por ejemplo, lo más grave, y hoy se nos informó eso en la Junta Provincial, que desde Quito deben designar al nuevo responsable informático del proceso electoral. Me pregunto yo, ya han pasado más de 14 horas desde que ayer se allanó por parte de la Fiscalía la Junta Provincial y no han designado un nuevo funcionario. El particular que esto informa y en el comunicado claramente determinan que fue parte del show porque no existía ninguna orden formal para aquello, verificaron las personas que concurrieron que se trataban de copias de las actas, que es obligación por parte del CNE entregar a cada una de las organizaciones políticas y al parecer si hay algunos servidores, sin embargo, pues no se encontrará nada anómalo porque cada organización política está facultada para tener su centro de cómputo y luego de esa manera poder reclamar en caso de que existan inconsistencias que a su vez las puede detectar el CNE. Ahora, regresando o retomando un poquito, Liceña, el tema de la designación de este nuevo delegado para el centro informático, lo que se nos supo manifestar hoy día que al anterior también se lo está detenido. Entonces es por esa razón. Sin embargo, como le explico, los procesos o el procedimiento para un proceso electoral tiene que tener establecido todas las contingencias para los riesgos que existan. Y este es uno de ellos. Solo le pongo, por ejemplo, si ayer se hubiese inundado el CNE con el tremendo diluvio que tuvimos en Guayaquil, ¿qué hacían? Nos poníamos papel periódico, secábamos con trapeador, ¿qué hacíamos? Entonces, si no están preparados para aquello, tienen que decirlo, tienen que ser transparentes. Y si lo están, tienen que abordar de manera responsable e inmediata las contingencias que el proceso electoral demanda, lo exigen las organizaciones políticas y exigimos los ciudadanos.